Hola, buenos días. ¿Qué tal, Norma? Bien, muy bien. ¿La llave de la felicidad o la llave de qué? Estábamos hablando de que había una película italiana donde él se va a las cruzadas y ella lo despide y toda amorosa y cuando el caballo parte le dice tira la chiave del cinturón de castidad que le había puesto. Tira la chiave, le decía. La chica a él. La chica a él. Porque él le había puesto el cinturón de castidad. Entonces ella lo despide muy bien, que se va, ¿no? ¿Y entonces cómo se llama? ¿La llave de la...? Y no sé, ¿La llave de la felicidad? Ah, de la felicidad. ¿Tú la llamas? 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 ¿Quién la tuviese, no? ¿Quién tuviese una llave de la felicidad? Pero yo creo que la tenemos, ¿no? La tenemos cada uno, ¿no? A veces la usamos, a veces la perdemos. Seguramente. A veces la perdemos, qué bonito. A veces la perdemos. Bueno, hoy el cuento de hoy se llama La soñadora de los pájaros. ¿De los pájaros? Sí. ¿Una mujer que sueña con pájaros? No, será otra cosa. Vamos a ver, vamos a ver. No habían sido tan graves sus errores para pagarlos con la vida. La soñadora de los pájaros salía por las tardes, cuando el sol podía perseguirla y su sombra se alargaba tanto que no podía pisarla. Pocos pájaros, alguna paloma enamorada, algunos minúsculos gorriones, bandadas de golondrinas que dibujaban el cielo en una geometría exacta de vértices afilados y que una vez cada seis meses regresaban anunciando su llegada y su partida. El mundo aquí se prolongaba y abría caminos no pensados, solo imaginados, es decir, sueños con olor a tierra y mares y el viento insistía con sus silbos en reemplazar las cosas temporales como se reemplazan cada vez los climas y los clímax. Del trabajo a la casa y la consigna sumía a todo el pueblo que necesitaba un poco de paz después de ver la sangre corriendo por la hierba en la imposibilidad de que el rocío la hiciese huir diluyéndola y sangre y pasto se juntaban para recordar historias de suicidios y muertes prematuras girando como gira el girotondo de una infancia vivida entre empujones para llegar o no llegar a alcanzar la sortija que una mano bondadosa hacía descender a veces sobre el más alto o el más lindo o la niña aquella de mirada triste vestida de azul y moños desechos que caían sobre la rebeldía de cabellos que no se dejaban atar. Era la virgen vestida de azul con su corona blanca y su fecundidad puesta en tela de juicio de tan joven, de tan bella, de tan distante que salía del carrusel para mirar el cielo y perderse en las nubes que la hacían navegar en un mar calmo, tan celeste en el que se perdía el azul de su vestido. No había visto aún el mar, pero lo presentía, con sus riberas de sueños inexplicables y una profundidad que superaba lo negro y anunciaba un terror a la muerte con que nutría sus entrañas y un borde infinito donde se perdían las arenas. Paso inaccesible a las flores solo follaje de chispas que venían del cielo a la tierra cuando alguna estrella mostraba su extravío y se dejaba caer y era una lluvia de estrellas sobre la materia impalpable de la noche. No había visto nunca el mar pero la idea taladraba cada minuto su cerebro y el pensamiento tejía y destejía sin cesar maneras de llegar a ver esa extensión que contenía todas las sales del mundo en su cuerpo y donde navegaban imperios, turbinas, animales, plantas y seres de otros mundos y el rumor de la sangre apresuraba un viaje por el país desconocido que inventaba en sus sueños. Quería ver el mar y fue a su encuentro dejó atrás la ciudad, sus juegos entellantes y avanzó hasta la orilla de aquel lugar desbocado que colmara la ansiedad de su sangre corriendo por sus venas. Llegó hasta el fondo de su alma y desde ahí interrogó a las aves del mar y cayó ante la estrella que latía en el fondo de su espacio imaginado se transformó en un pájaro y llegó hasta la estrella más sola que albergaba toda la luz como la luz del alma. Siendo un pájaro interrogó a sus plumas y voló hasta entender el diálogo entre el agua y el ave y contempló el templo donde se erigía esa grandeza y creyó en todas las mutaciones y en todas las amenazas que prometen algo. Todo el cuerpo infantil suspiró y tembló a la luz de la luna cubierto por una sábana de miedo y caminó hacia el mar sosteniendo con su cuerpo los torbellinos de las olas en el silencio nocturno. Buscó a tientas un lugar en la extensión inmensa y bebió una pócima extraña de una fórmula que nunca apareció mientras se sumergió en el agua y ahora era un pez con membranosas aletas y ojos redondos que miraban toda la extranjería que le imponía esa mutación y escuchó el canto de sirena que en realidad eran otras mujeres que desde la ribera con fiebre en las axilas y en los ojos proclamaban un ruidoso modo de vivir devorando con voracidad en un cuerpo del pasado que ahora transmutado había intentado la aventura de ser un pájaro del mar y cuya materia ahora era solamente luz de lunas. El tiempo tuvo la duración de un sueño y la soñadora de los pájaros convertida ahora en pez solo alcanzó una existencia breve porque duró hasta el instante en que su sangre tiñó de rojo tímidamente las azules aguas. Cuando salió del mar lo vio. No recordaba aquel rostro. Su navaja brilló como un relámpago bañado en lágrimas y su cuerpo fue un blanco blando en el que se hundía sin dificultad esa hoja brillante que hacía brotar su sangre que corrió presurosa por la arena de aquel mar que había sellado su condena. Lo vio desde la redondez de sus ojos marinos de pez y lo vio huir entre las piedras de los acantilados que querían detener el mar. quedó perdida entre los muertos y los vivos y con helados ojos de nácar vio escurrir los hilos de su sangre hasta el final de esa orilla tantálica. Sin lamento desplegó sus alas de pájaro que fue un intento frustrado que no pudo ser y quedó abatida en el desamparo de una tormenta de arena en el silencio nocturno de ese mar tan soñado al que pudo llegar por fin a conocer y que había sido testigo de ese crimen recién cometido en la inmensidad donde reinaba el silencio de todos los dioses terrenales. Y ahí terminó el cuento. ¿Qué te parece? Y a mí me parece me parece que estoy entre mutaciones, ¿no? De pájaro a pez De pájaro a pez Y de pez ¿Cómo era? ¿También de luz? ¿De luz de luna? ¿Cómo era? Sí Cuya materia había intentado la aventura de ser un pájaro del mar Ah, pájaro del mar Y cuya materia ahora era solamente luz de lunas ¿No? Una Bueno Una novela al lado del mar parece, ¿no? Ella lo quería ver lo quería ver y el mar se la tragó, ¿no? Se la tragó porque una vez se transformó en pájaro, ¿no? Y le preguntó a sus alas ¿A dónde? A las gaviotas ¿A dónde ir? ¿A dónde? ¿Cómo es? Y después se sumergió y se transformó en un pez porque es la única manera de estar en el mar me parece y convivir con todo eso, ¿no? Que está en el fondo del mar donde hay de todo, ¿no? Hay cascos antiguos hay turbinas hay hierros hay animales hay una una flora acuática es un mundo es otro mundo para eso para conocer el mar ella quería conocer el mar pero para conocer el mar la única manera era haciendo pez en sus profundidades ¿no? porque el mar nos da esa cosa ¿no? nos da como una sensación de superficie una extensión ¿no? y no nos habla nunca de su profundidad hay que presentir esa profundidad ¿no? y bueno muchas veces te traga ¿no? es más fuerte entonces ella primero se convirtió en pájaro y le preguntó a sus alas de gaviota a ver cómo era y después que se sumergió y sí le quedó transformarse en pez ¿no? y suceden esas cosas en el mar porque también alude a esa cuestión de de los que sacan los peces del mar ¿no? sacan los peces del mar y a veces se los ve boqueando y con sangre del anzuelo clavado ¿no? pero no podríamos pensarlo como también algo metafórico sí digo que esa mujer no sé porque primero no, no no sé si se me va a ocurrir algo sí pero me parece esa transformación de una mujer porque pregunta a sus alas ¿no? tú lo repetiste dos o tres veces como algo muy importante sí porque ¿cuál es el vuelo? ¿no? porque es como pregunta a sus alas pregunta a su deseo por dónde hay que ir claro y pregunta a su posibilidad de vuelo también ah su posibilidad de vuelo claro y entonces ahí le abren dicen cualquiera hasta en el mar te puedes meter sí imaginándolo ¿no? porque era toda una imaginación el mar imaginado pero después vino el mar pero ¿y cómo termina? ¿termina mal o cómo es? y entonces termina de que ella lo ve cuando sale del mar lo ve huir a él con un con un este con un cuchillo en la mano con una navaja en la mano que fue la navaja que la hiere a ella así ¿no? y que la sangre se desparrama y tiñe todas las arenas ah la sangre del principio entonces también y sí y sí claro porque todo eso era rarísimo la sangre de la hierba y como dijiste sobre la hierba sí sobre la hierba que eso era suicidio la gente que sabía de la sangre la gente que se había suicidado sí porque siempre ahí está la sangre ¿no? digamos tienes que justificarte pero hay gente que se suicida siempre está en los suicidios en los crímenes en las revoluciones la guerra la sangre en la hierba es la guerra es la guerra claro es la guerra la guerra terrestre ¿no? en la tierra y después otra guerra ahí en el mar también ¿no? es decir que la imaginación siempre te conduce a caminos inexplorados y también hay crímenes imaginarios donde una mujer muere acuchillada por un por un hombre en el fondo del mar siempre ¿no? una mujer también bueno metafóricamente hay una herida del amor también en ese encuentro ah claro claro ¿no? donde él saca la él saca la navaja la la cuchilla y huye huye por los acantilados pero ella lo ve es un hombre el que le hirió bueno si quieres metáfora ahí tienes metáforas ¿no? gracias cuando un hombre hiere a una mujer ¿no? muy bien porque es un cuento un cuento fantástico un cuento fantástico sí claro eso es un cuento fantástico un poético fantástico muy bien felicitaciones bueno y después si quieres te leo un poema que traje del mar seguimos en el mar pero seguimos en el mar un poco más con los pies en la tierra o seguimos volando no a ver no sé no sé porque viste que ayer di un recital que se llamó vuelos fantásticos y entonces sí también ¿no? la imaginación es que sí que la poesía es muy bueno depende ¿no? hay una poesía que pisa fuerte la tierra ¿no? ten los pies a la altura de los pies hay poemas este se llama este poema se llama su mano de adiós un golpe de olas en el alma un golpe de olas un golpe de olas en el alma sí es un verso de Enrique Molina ok me devuelves al mar para que aprenda el hechizo de las voces del olvido dejadas en las manos pequeñas lágrimas detenidas vibran a mis espaldas y mi pecho rompe en un charco de lamentos contra una atmósfera de piedra los años pasaron como selvas estrellándose contra un horizonte sin abismos y se alejó de mí el ruido de tus pasos que fueron ecos de las olas cerrándose en ovillo antes de desmayarse había presagios en el cielo y signos en el aire venía la belleza la belleza hacia mis ojos y caminaba segura en tu planeta yo te hice flor y música de nardos hicieron de tus pies dos alas y de tu impulso ciego un camino que lleva a lo infinito fui la circe del mar en que viajabas descuidado y cantaron nenúfares de noche sobre el encantamiento mientras la rueda de la espera contagiaba de luz toda la realidad en un instante vibraron sonidos de una vieja flauta que acompañó a la noche aquella noche donde dos angustias se hablaron en secreto para nombrar el mar sabiéndolo innombrable y las olas se agrandaron satisfechas porque fuimos el endemoniado fondo que atraía con todas sus fuerzas invencibles a los muertos sonámbulos heridos perdiéndose en una agitación que nos golpeaba el alma acaso yo sabía del hechizo o esa belleza del mundo entrelazada de músicas y ausencias donde el destino habla no hay manera de cambiar los signos y el encuentro dura lo que dura un sueño y es tan real como las tempestades pero quedó tu mano de adiós con ritmo de ave moviéndose con la solemnidad de una mujer que se desnuda el torbellino de un fuego originario donde arde el mar y su delirio muy bien un poema ¿eh? muy bien un poema de amor un poema sí sí trae la inmensidad del mar ¿no? y trae también esos encuentros imposibles sí pero no permanecer ahí te vence ¿no? el mar te vence bueno pero ahí ¿no? esa comparación dura lo que dura un sueño los encuentros duran lo que dura un sueño ¿no? no hay manera de cambiar los signos y el encuentro dura lo que dura un sueño y es tan real el encuentro es tan real como las tempestades bueno son maneras de ver ¿no? bueno este encuentro del del con el mar sí pero maneras de ver perdón pero maneras de ver son todas posibilidades sí son todas posibilidades y también hay una verdad ¿no? porque los encuentros son muy fugaces no hay encuentros para toda la vida es el instante del encuentro y después se pierde ¿no? y después se pierde que después intentamos a veces hacerlo durar un poco más no, no siempre hay un crimen en el medio siempre hay el encuentro y después viene la separación no hay eternidad en el encuentro es fugaz ¿no? y en esa fugacidad algo tiene que terminar ¿no? ahí el cuento dice que terminó la vida de ella fue al encuentro del mar y perdió la vida ¿no? también lo encontró lo encontró al mar ¿no? después vino ese hombre que saca la navaja y tiñe el mar de sangre ¿no? roja viene un hombre porque también ¿no? hay que pensar ¿qué es lo que humaniza uno cuando escribe poemas? ¿no? porque el mar se transformó en un hombre y ella lo vio ¿de dónde salió? ¿cómo? ¿cómo la mata? ¿la mata el hombre o la mata el mar? ¿quién la mata a ella? la mata el hombre con la navaja o la mata el mar o la realización de deseo ¿no? o también porque ella realiza su deseo de conocer el mar ¿no? y hay un no sé por qué es interesante ¿no? porque ahí dices del encuentro que es fugaz y siempre hay un crimen y sí siempre hay un algo que cae algo que cae ¿no? cae el instante cae el instante bueno metafóricamente una desaparición un crimen ¿no? claro porque ahí quizás solamente es eso el encuentro porque es una puerta eso tiene que tener un segundo episodio claro porque ese es una interrupción solamente sí después tiene que seguir hay otros momentos no es que pierde la vida aunque haya sangre que después hay encuentros digo que para que haya un corte hay una sangre una herida que todo se juega entre la desaparición y la aparición lo único es que la muerte no tiene aparición de vuelta pero durante toda la vida mientras estás vivas estás vivas se trata de aparecer y desaparecer de juntarse y de separarse ¿no? y había una frase inicial ahí el primer el primer renglón no habían no habían sido tan graves sus errores para pagarlos con la vida ah entonces ya la asesinaste desde el principio claro bueno estamos ahí muchas gracias Norma encantada de estar contigo siempre me hace reflexionar siempre me inquires me pones un interrogante para ver ¿no? como como son las cosas ¿no? ¿qué dice la escritura? que yo no no lo digo ahí ¿qué dice? ¿no? tú me dices lo que dice que yo no lo digo está bien digamos que siempre el lector está incluido ¿no? siempre el que lee tiene una versión de lo escrito siempre me me reproduce me repite me repite el lector ¿cómo que te repite? me repite en su versión en su versión en su versión claro entonces de repente te enseña algo que tú no habías visto claro y como una posibilidad claro esto fue para mí y para vos fue otra historieta ¿no? bueno así es esas son las leyes de la escritura y las leyes del arte en general ¿no? los antiguos hablaban mucho de la contemplación es decir de esa pasividad frente a la obra de arte ¿no? de ese dejarse penetrar o por el poema o por el cuento o por el escrito o por la estatua o por la belleza ¿no? en una pasividad de contemplación ¿no? pero bueno hay que estar maleable ¿no? no hay que estar endurecido siempre por eso para abordar algunos temas importantísimos ¿no? como el amor como las relaciones como el tiempo nuestra relación con el tiempo con el tiempo el otro día pensaba en eso de la noche cuando de noche ¿no? ese gusto de estar trabajando de noche de escribir de noche porque sí como si fuese un paréntesis que no lleva el tiempo no lleva las horas no tiene el sabor de las horas del diurnas no tiene otro tiene otro tiene el silencio todo no te molesta nadie estás ahí en vos y en el papel parece que las horas no tienen los mismos minutos no que no hay la obligación así de lo diario ¿no? entonces hay como una libertad ahí sí, sí, sí no hay nada nadie te molesta ni nadie te toca el timbre ni nadie hay que ver la comida ni nadie hay en esa cosa para mí para mí ¿no? mi vaso de wiki por ahí o mi porro o y yo y la escritura ahí sentada ¿no? por ejemplo por ejemplo sí sí, o la lectura o estar qué sé yo haciendo cambiando las cosas de la casa qué sé yo cada uno con lo suyo pero hay una magia de la noche ¿no? porque todos duermen y yo no yo además ¿viste cómo lo vemos ahí como si fuese algo también como si fuese solitario entonces lo de la noche y sí pero es como una inmensidad es ¿no? encontrarte con lo inmenso no tenemos el mar en la noche pero hay inmensidad hay una una oscuridad que te circunda y bueno hay que aprovecharlo eso ¿no? efectivamente sí, sí lejos de la cosa cotidiana del trabajo del viaje del venir del traslado ahora ¿no? una inmensidad en la que me voy a sumergir a lo mejor hasta para pensarme ¿no? bueno para pensarme escribiendo o escribiendo con la cabeza como decía Alberti mientras se paseaba de un lugar a otro ¿qué le pasa maestro? estoy escribiendo claro ¿no? claro que el escritor no piensa como el neurótico está bien no porque claro dices pensar y yo pienso en algunas actividades habituales no pero pensar no pero pensar sin tema el verbo en infinitivo a veces a veces transcurre el pensamiento inconsciente ¿no? inconscientemente surge porque hay hay vías inconscientes el poema se va armando inconscientemente como unos caminos que después me lleva la mano a escribirlo pero que yo desde la razón no los puedo abandono los heraldos negros que frenan ahí están en la puerta de la razón y dejo eso pasar ¿no? como le decía Freud a Goethe o a Schiller ¿no? que por qué no puede escribir ¿no? despeja la entrada de la razón y de la moral deslígate de eso entra en otro circuito ¿no? en una vida como me decían recién más inconsciente no juzga no calcula solo se dedica a transformar ¿viste? como el cuento anterior que nos leíste solo se dedica a transformar esa chica que se transformó que se transformó que se transformó ah de en pez y después en ave y después en pez bueno pero sí que solamente le interesa transformar sí y después también hay una cuestión ¿no? de rebeldía frente al final de nuestras vidas ¿no? una rebeldía siempre en juego como dice ahí no había sido tan grave sus errores para pagarlos con la vida para pagarlos con la vida ¿no? ¿por qué esa amenaza ¿no? de que de muerte sobre mí si no fueron tan graves los errores como para pagarlos con la vida y sin embargo se paga con la vida ¿no? la vida se paga con la vida entonces no entiendo cómo que la vida se paga con la vida y la vida que tenés se paga viviendo sí pero después tenés que poner la vida y pagar con la vida te quedás sin vida ah que después vas a morir claro ¿no? es el precio el precio de haber vivido así que aprovechá a vivir porque el precio es carísimo te cuesta no un ojo de la cara te cuesta la vida no un ojo de la cara no un ojo de la cara